Comercial Santi denuncia fraudes en el trámite del pago de las sanciones impuestas por el gobierno en el caso Productos Carucaros. Después de haber estado cometiendo delitos contra la salud pública en el país, con la manipulación de fechas de carucidad de productos de consumo, el gobierno ecuatoguineano reaccionó con una serie de sanciones a la empresa basadas en la prohibición de venta de comestibles en Guinea Ecuatorial y una multa de más de 400 millones de francosefas. Semanas después de esta decisión de Malabo, que responde a daños y perjuicios a los consumidores de los productos importados por Santi, la empresa revela cobros ilegales de unos 130 millones de francos en conceptos no declarados, que supuestamente incidirían en la sentencia a favor de la compañía ante la decisión del gobierno. Esta adulteración de fecha ha denunciado que ha cerrado de empresa y después ha terminado de sendencia y todo, ha pagado toda sendencia y 411 millones, 4100 pagados de multa, otra vez ha cerrado la empresa. No sabemos qué motivo ha cerrado. Tenía un documento de justicia, estaban bajo justicia, justicia ha dejado sendencia y os ha dado orden para abrir. Suresh, a pesar de su dificultad a expresarse en español, se ha esforzado en explicar que pagó todo lo correspondiente a su defensa judicial y hasta cierto grado la empresa creyó en la palabra de los benefactores de los más de 100 millones, porque al final abrieron, pero días después reciben la sentencia de volver a cerrar. La incertidumbre se apodera de los miembros de la empresa porque no entienden de qué ha servido pagar ese dinero si ha prevalecido la decisión del gobierno. Siendo 30 y pico millones de gastos judiciales total, tengo gastos, no me cuentan estos gastos, no me cuentan qué es. Ellos piden para terminar este asunto, necesito dinero, si habla con Sine Shandy, yo le entrego dinero, nada más. Si piden, ellos pueden pedir con Sine Shandy o pedir conmigo, que si yo no recuerdo con quién ha pedido, que me ha dicho que entregar este dinero, yo le entrego. Es bata, 100 millones, sí. ¿Se entregó a una persona? Sí, sí, 100 millones. Sí, sí. ¿Liquidro? Este no, yo tengo, tiene que mirar de contabilidad qué día, qué fecha. Hace tres meses, el gobierno, a través de la Fiscalía de la República, condenó la acción de Comercial Shandy con un castigo que le prohibía vender productos de consumo y medicamentos en Guinea Ecuatorial. Pero resulta extraño que sean personas con residencia en el país quienes cobren los 130 millones a la empresa para negociar la reapertura de sus almacenes, supermercados y farmacias, como una muestra de priorización de intereses personales ante la salud pública ecuatoguineana. Por ahora, Gendarmería Nacional ha abierto una investigación para destapar ese escándalo de corrupción, descubrir a los implicados y escuchar las razones por las que prefieren que la empresa comercial Shandy siga vendiendo productos adulterados a la población en vez de hacer respetar la ley y proteger al pueblo. Gracias. 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 Gracias.